Vamos a cambiar momentáneamente de tema, nos vamos a ocupar ahora de lo que pasa en Barrio Asíndar, de la queja de los vecinos de Barrio Asíndar. Así es. ¿Cuál es el reclamo o los reclamos de los vecinos de una cuadra en particular? Básicamente es abandono del Estado. Fíjense la imagen. Es un pozo de aguas santafesinas sin terminar, otra obra en la vereda sin terminar, hechos de vandalismo, jóvenes, muy jóvenes. Son chicos. Son chicos, haciendo daño. Esta no es la primera vez que lo vemos que hacen esto, ¿eh? Esta no es la primera vez que lo vemos que chicos jóvenes hacen esto. Que pasa la madrugada, rompe un auto y salen corriendo. Sería como el viejo Rin Rajet, pero ya es delincuencial directamente. Antes era una broma que se hacía y ahora ya no es una broma, es romper algo. Es vandálico, ¿no? Como mínimo. Después, además de todo esto, los vecinos dicen, hay permanentes robos. Y se da una situación y una sensación de parte de los vecinos, ahora los vamos a escuchar, estamos trabajando en vivo en Barrio Asindar, de desprotección, de abandono. Miren esa imagen. La dejadez es total. Total. Estamos en el lugar. Pedro, ¿cómo te va? Buen mediodía. Dale, abrigo y al barrio solas cerró. Hoja en blanco, virome y empezar a notar. Barrio Asindar. Analia, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Son tantos los reclamos aquí en este particular barrio, como así también en esta cuadra que estamos nosotros. Podríamos haber venido simplemente por los robos, podríamos haber venido por la inseguridad, por la falta de obras, o obras que se comienzan pero que no terminan. Todo en este grupo de vecinos. Primero, en esa tilde que hacemos de la gran cantidad de inconvenientes, nos metemos en la inseguridad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se sienten ustedes con respecto a esta situación de inseguridad constante? Sí, mirá, inseguridad es constante. El robo de picaporte, el robo de canilla de paso del agua, caño del gas, constantemente. Cables, ahí a la vecina se le han colgado, le han robado el cable de la luz. Constantemente. Algún robo siempre hay. ¿Pasan en qué horario? Y eso entre las 2 y las 4 de la mañana. 2 de la noche, 4 de la mañana, ahí sucede todo. Ahora, ustedes se levantan a la mañana y se encuentran con que les falta algún tipo de elemento. Por supuesto, ya como dijo, caños de agua que como se lo roban, picaporte, andan por los techos, que entran por los parques, y claro, se comunican todos los techos y roban los caños de los tanques, que después tienen los del gas. Es todo así. Todos los días uno. Este es un tradicional barrio que tiene todavía la edificación de casas, uno al lado de otro, en los cuales los techos se comunican. Comunican, acá los techos se comunican todos. Entonces van pasando y van sacando lo que van encontrando, sean los patios o sean los tanques. Claro, y el miedo de encontrarse con los delincuentes en el patio o en la habitación de cada uno. Sí, sí, han encontrado, han encontrado. Y la mayoría son todos chicos jóvenes. Y jóvenes, te hablo de 10, 11, 12, 13, 14, 15, y que después vienen los grandes atrás. Es eso. Y hay nenas también. ¿Cómo? Hay chicas, hay chicas también. De 12, 13 años. ¿Qué años? Sí. Sí. En la esquina, sí, y también a las 3 de la tarde, 4, que pasan con una pelota y después vuelven con algo en la mano. Si muelas están jugando la pelota, ¿no? Exacto. Sí. No podemos tomar más el colectivo. Ya no podemos tomar más el colectivo ni salir afuera. Eso es imposible. En el punto de esto de todos los reclamos que estamos comentando, Analia, Juan Pedro, también está otro. Aquí están los vecinos, pero le pedimos casi como que se abran como si fuera una puerta y detrás de este largo pasillo que simula o continúa la calle está este pozo. Claro, por aquí obviamente no pueden circular vehículos de ningún tipo, pero ¿cuánto tiempo hace que están con este pozo en el medio de la calle? Mirá, este pozo hace tres meses que lo abrieron. Fíjate ahora que el caño de agua potable está tapado por el agua servida. Fíjate vos cómo le va a entrar a la casa el agua servida ahí. ¿Qué son obras que se realizaron? No, se abrieron, romperon el caño maestro para arreglarlo, no vinieron más, no sé cuál es el motivo. Acá, este, me robaron la canilla de agua de paso, lo arreglé yo. Vinieron y dijeron, ah, lo arreglaste vos, bueno, no vinieron más, ya hace 20 días. También, no hay respuesta de nada. ¿Llamaron ustedes por hacer reclamo? La vecina, por cuenta de ella. Contanos. Vos sabés que hasta tuvimos que cerrar la llave de paso, porque tengo miedo que se me mete esa agua adentro. Y ahora no tengo agua, no tengo agua, sí. Hace dos meses y medio que estamos reclamando. Así que mirá vos, y aparte el olor que larga eso, es horrible. Le hicimos bien la dirección para tener en cuenta dónde está este pozo. Lo que le tengo miedo al agua, que se me vaya adentro. Este es el número de la casa, 3772. Ramón Lista, Ramón Lista, el 3700, estamos diciendo que corazón de barrio así. Bueno, así no se puede estar. Son todas las condiciones, obviamente, que degradan lo que es el día a día. Sí, sí, sí. Ahora yo, que decime vos, no tengo agua, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo haces? No tengo agua ni para bañarme, ni para lavar los platos, ni para nada. ¿Y cómo se baña? Y sí, ellos me tuvieron que cerrar la cañilla ahora y después la abrimos un ratito y... Pero yo tengo miedo que se me llene de esa agua podrida la cañería. Y después, ¿cómo hago para limpiar? Tengo que llamar aquí. No. Y ahí, también estaba roto, ¿eh? Ahí. Ahí esa veredita me la hicieron ahora, pero... También estaba que... Ahora, ¿le expresaron el por qué no están arreglando esto? ¿Le dijeron algo? No, no, no hay un por qué, no hay un por qué hasta ahora. Te dice que van a venir, pero no. Nunca vinieron. Vino a una empresa privada. No, no hay un... Vino a una empresa privada y no pudo hacer nada. Que, aparte, no pueden romper hasta la esquina porque si no tienen presupuesto es para después hacer la calle. Y otra cosa, con respecto al colectivo, la línea 129 es un desastre. Faltarían por lo menos 3, 4 coches más en esa línea. Tanto que ahora aumentaron el boleto a 185 pesos... A partir de octubre. A partir de octubre, exactamente. Entonces, esto no es cualquier cosa. Esta es la situación. Juan Pedro Analia, de los vecinos, son muchos los reclamos. Recién decíamos anteriormente, en esa hoja en blanco, con papel para poner los inconvenientes, y en otra para los que estaban antes, ir tachando. Pero no hay ningún tipo de solución. Reiteramos, ese pozo hace 3 meses, lo otro en el contexto general de inseguridad que se está padeciendo en la ciudad de Rosario. Bueno, qué paciencia, ¿no? La de los vecinos, con tantos reclamos sin resolverse, y con una calidad de vida muy afectada, ¿no? No solamente por obras sin terminar, inconclusas, sino por todo lo que favorecen esas obras inconclusas, vandalismo, que ya va por otro lado. Eso lo decimos siempre. Cuando hay un lugar abandonado, bueno, es una prueba, ya se ha probado mundialmente, cuando hay algo abandonado, después es como que es una puerta que se abre a cosas que pueden llegar a pasar. Es como que todo el mundo lo toma como que, bueno, no pasa nada. Entonces termina todo siendo peor. El vandalismo, autos que quedan mal estacionados, pasan chicos, rompen, rompen, se roban. La persona que pasa después en el video, para poder pasar el auto, tira dentro del pozo el corralito. Terminó tirando el corralito para poder pasar con su auto, porque si a nadie le importa, va sumando, es una suma que termina en este trágico... Esto es lo que vos decís, Ana. Claro. Esta situación. Quiere pasar con el auto, ve que hay un auto que está estacionado, pero está estacionado más o menos, con todo lo que está, termina tirando un cuadradito adentro del pozo. Sí, sí. Ojo, eh, no estamos criticando que se hagan obras, al contrario. Pero ya tres meses, ¿no? Claro, ya llegó, ya llegó. Ya es demasiado, es un poco mucho. Está el conductor del auto ahí, ¿no, Pedro? Este es el auto... Sí. Sí, 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 este es el auto, lo mostramos. El auto... Vanas Pampe, que se ve ahí, que lo rompen el vidrio también. Sí, 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 tú ves por el vandalismo, lo que estábamos mostrando acá, graficado en esto. Sí, constantemente también el vandalismo, eh, piedrazo a las ventanas, a los techos, pero eso es constante también, de tarde, de madrugada, a cualquier hora, a cualquier hora. Interminable, la verdad, recién hacíamos una comparación con la gran cantidad de inconvenientes que tiene aquí, y en esta cuadra. En esta cuadra, yo calculo que en la otra parte del barrio debe ser igual, pero bueno, acá ya estamos cansados, acá ya estamos cansados de todo esto. Gracias a todos los vecinos, por ser también la voz de muchos de los que están padeciendo. Pedro, para cerrar, esto es Barrio Asindar, recordanos, porque sabemos que mucha gente que trabaja, por ejemplo, en Aguas Santa Fecinas, en la municipalidad, están muy atentos, eh, a lo que pasa aquí en 12 a 14. La dirección exacta. Ramón Lista al 3.700. Es esta cuadra la que estamos mostrando constantemente en vivo, y también en videos de otros hechos que han ocurrido. Ojalá lo resuelvan rápido, por lo menos a uno de todos los reclamos. Algo, algo, luz, empezando por luz, por iluminar, por rápidamente ayudar a esta gente a llevarse todo eso, está bien. Con eso tienen, con esa tierra que está ahí amontonada, hay que tapar el pozo, pero igual. La rotura puede estar, el arreglo puede demorar, pero esto ya me parece que pasa por otro lado, se olvidaron, se olvidaron. Barrio Asindar. Gracias, Pedro. Volvemos a los vecinos, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!